¿Qué pasa gente desde el inicio? Hoy vamos a hablar de los vicios Gracias por la alegría y el apoyo Gracias por seguir siendo perros criollos Perros que están hoy relajados Perros que nos ven y dicen wow Perros que saben que la cosa es seria Y si la pasan bueno yo quiero una histeria Que nos regalen una histeria Porque hoy no es cultural, hoy si es feria La verdad es que es muy bueno conocerlos Siento que llevaba tanto tiempo sin verlos Hoy el tema son los vicios Pero filas, que esta mierda no va a ser una apología Todo lo contrario, son los vicios Vamos a tratar de que salgan de ese oficio ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Son los hijos con el papá Lo supongo, se le nota No voy a hablar de vicios Eso aquí no brota Tal vez el vicio del tinto Juan Pablo pa' que no se aburra Y yo tengo el vicio de improvisar De rimar De cantar De sacar Toda la rima que por mi mente empieza a atravesar Tengo el vicio de girar Por el mundo pa' mostrar Este talento colombiano Este talento que nos dio la berraquera De haber nacido en Antioquia y en Colombia Y el vicio de representar a nuestra bandera Ey, si hablas de vicios pues yo también tengo Porque yo soy de barrio, no soy de abolengo Tengo un vicio raro Se los voy a contar Me gusta rascarme y olerme pa' Cuando estoy viendo televisión Es bonito Yo te felicito Porque hoy tienes el honor De ver mi vicio ¿Quieres oler un poquito? Vente pa' acá el de las fotos Que ya prendimos el alboroto La gente está contenta y lo noto Vamos a reparar los corazones rotos Voy a hacerlo de mi rima Cada que yo me subo a la tarima Gente de mi propia parroquia ¿Dónde están los perros de Antioquia? Los perros de Antioquia y del Huila De todas las partes del país Aquí a nadie se aniquila Vamos a ponernos pilas Porque ahora son los vicios El tema que se destila ¿Dónde están las manos? ¿Dónde están las palmas? Pa' sentir que el arte les acaricia el alma Somos perros criollos No abandonaos Y ahora vamos con el coro Que dice guau Lo voy a enseñar Dice guau Ustedes tienen que estar muy concentrados Ya se suscribieron O no han llegado Al canal de Loquillo Flores Perros criollos ha empezado Y dice así Milas pues muchachos Ya que están ahí Los versos los despacho Quiero que emocionados digan guau Con este coro que dice así Ya lo han notado Y dice guau, guau, guau Guau, guau, guau Mis perros Guau, guau, guau Guau, guau, guau Mis criollas Guau, guau, guau Guau, guau Guau, guau, guau En inglés Guau, guau, guau Guau, guau, guau Hola a todos A la gente que nos está viendo En nuestro canal de YouTube A las personas que se siguen Sumando a esta manada De perros criollos Suscríbanse si no lo han hecho Activen la campanita Para que las notificaciones Les estén contando Que hay un nuevo capítulo De perros criollos Lo que nos ve gente De todo el mundo Pensamos que son Los ciudadanos de Colombia Nos están viendo de Perú Saludos a la gente de Ecuador De Costa Rica De México Los latinos en Estados Unidos Legales o ilegales No nos importa Y por supuesto A los colombianos Que están aquí en Medellín No nos importa Que nos apoyan Un aplauso para ustedes Estamos emitiendo este capítulo Desde Medellín La capital de las montañas Próximamente estaremos en Bogotá Porque ya la gente dice Ay por favor Lo que viene acá Con los dos Queremos ver esto Con Bogotá Y en el resto del país Y ojalá podamos También pues Desde cualquier lugar del mundo Pero primero Un aplauso para El de las fotos El director de este proyecto El perro bravo El perro que tiene Más pedigríe En esta manada El intelectual Y un aplauso Para el cachorro De la manada JP Gracias Muchas gracias Y por supuesto Nuestro pitbull Criollo El capitán del barco Loquillo Flores La gente Yo sé lo que ustedes Se preguntan Cada vez que me ven A hacer caras Y gestos Como un tipo tan bonito Puedes figurar tanto Sí que va a tomar El tema de hoy Chicos Sé que Les va a tocar el corazón Y vienen muy bien A sus vidas Los vicios Levante la mano Los que tienen algún vicio ¿Algún vicio en la vida? Ay si nadie No Qué puta No Iluminados todos Mira Es que no Yo ninguno Ojo Vicio no solo es droga Vicio es Vicio al ejercicio Vicio al trabajo Vicio a la masivación En ese sí peco yo Esa ya levantó la mano Y es que yo Con adicción Hay una teoría muy bonita Que dice que Se considera adicción Cuando afecta al entorno ¿Qué pasó? ¿Por qué hicieron así? ¿Qué pasó amor? ¿Qué pasó? Ella tiene el vicio de gritar Vamos a empezar Con tipos de vicio Vamos a hablar de vicio hoy Hablemos de un vicio Muy común Que además en Colombia Por estos días Y por este nuevo periodo Presidencial Yo creo que En este periodo Se va a legalizar O vamos a estar Sí, sí La marihuana ¡Sí! Sí, desde como este huevón Atrás estábamos Muchachos Las pilas conmigo ¿Sabes? Conmigo huevón Mi papá va a ir a ver el show Mi mamá va a ver el capítulo Huevón No me tiren muy duro No me expongan No, pero venga Es que todavía La marihuana Pero venga La marihuana no es un tabú Ya Es para las abuelitas Hablemos de la marihuana Todo el mundo cree Que fumó marihuana Están en una esquina Así, chirrete Botando babas Robando Eso es mentira Nosotros conocemos Gente genial Gente artista Gente empresaria Que consume marihuana Punto Yo soy consumidor social Lo acepto Lo que pasa es que Yo soy muy sociable Un día Un día a mí me pasó Hace muy poquito Que dije Oíste La marihuana ¿A qué? Entonces ¿Y ella qué? Adivinen a quién Adivinen a quién Le pregunté Buscó consejo Buscó un día No sé qué tienen Los viciosos Que son como Coaches de vicio Entonces como que dicen ¿Cómo? ¿Puedo enviciar a alguien? Es como un multinivel Sí, sí, sí Como una pirámide Tráigame otros dos Y yo guama Quiero probar la marihuana Ah, no, 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 weón Curso Yo ni sabía Que este weón Estaba tan preparado Para ilustrarme De eso Que eso Que no hay que No, lo suyo Es el exotic Así me dijo O sea, lo miró arriba Abajo y dijo Lo suyo es el exotic Y cómo es eso No, no, no No te preocupes Y yo Pero eso como Me consigue Déjate llevar Es real Me lo hizo llegar A mi casa Entonces me llama El portero Julián Aquí vinieron A traerte algo Y yo Yo como Ay, hijo de puta Bajaste por eso Marica A mí me queda Muy duro Porque tenía 40 años Eso pasó este año Entonces yo Tenía 40 años Imagínese Yo llevaba 40 años Sin probar ningún vicio Y yo dije Bueno Y bajo yo Aclaración El tipo Aquí lo acaba de decir Pues consume Socialmente Socialmente Yo que Nunca creí Que la iba a probar Honestamente Y ya La probé La probé Solo la probó De hecho En ese momento Estoy Y yo Que soy el más juicioso De los tres Hace muy poco Y entonces Llego yo Y yo Ay, hijo de puta Y para recibir Esa marihuana Entonces me puse Y bajo yo A la portería 40 años Imagínate Y bajo yo Y tenía la plata Aquí Y yo Ay, ¿verdad que Juanpa Me lo regalaron? Y pasó yo así De largo Y Como cuando Una bolita Le da un billete De cinco Lo quitaba Yo juraba Que hacía así Ese man Como en carrera Le re lejos Me lo ponía Y yo Listo Y ese man No me dio nada Ese man Como que Se perdieron Los modales Era más Decente El vicioso Que el juicioso Y bueno Me lo entregó Eso es que Que vaya abandonado El caso es que Como a los ocho días Me llamaban Juanpa Hey, Juli Voy a celebrar El cumpleaños Aquí en mi casa Voy a invitar A los amigos Más cercanos Así la familia Para que caigas Y yo Alisto Caigo yo Me abre la puerta El man Que me Y yo Lo vi Yo bueno Siquiera este mano Julián Exotic Con ese nombre Yo quiero ilustrar Un poco a la gente Que vive fuera de Medellín Exotic Es un producto Que llegó Para crear Al barrio Antioquia Al barrio Antioquia Se esfumó muy rápido Donde se comercializa Este tipo de Esputre Se llama Exotic Entonces yo llegué Una vez en el carro Al barrio Antioquia Hola Bajo el vidrio Tiene un jíbaro ahí Hola chavo Y yo Hola Yo qué hago Si es verdad Marica Hola Me das por favor Un exotic Y yo Un qué Un exotic Y el chamo No me entendía Y me dijo Espera, espera Te llamo a un local Llamo a un local Del barrio Antioquia Pa, que necesita Y yo Hola Me das por favor Un exotic Y yo Un qué padre Y yo Un exotic Ah, es que hable bien Huevo Es que a usted siempre Le ha faltado pronunciación A mí me han pasado Me han pasado Varias experiencias Con la marihuana Y es que por mi personaje Rasta cuando La gente jura Que yo soy un consumidor Pues Total La gente lo jura Y en el hombre El señor Yo casi no No, parce De verdad Con Rasta Cuando me pagamos Yo siempre estoy En un show En cualquier parte del mundo Y termino un show Y le doy fotos A mis seguidores O a mi gente Que va a verme Y es típico Yo estoy acá Tomándome la foto Y ellos me abrazan Muy contentos Y son como Ah, parce Qué chimba Una foto acá Parihuanita, ¿no? Es verdad Es como Marica Cuando fuimos a Aranjuez Papi, ahí lo tengo Lo prendemos Y yo Yo no fumo No fumo No fumo Y una vez Fuimos a Aranjuez A jugar un partido De micro Nos invitaron A jugar Mi parcero Gambeta De los alcohólicos Hey papi Caiga Y jugamos un cotejito Va, voy para allá Donde me llamen A jugar micro Caigo Y vienen todos Fue un momento tan bonito Todos los parceros Del barrio Así todos En combo orgullosos Y entre todos Sale uno Así uno Y me han sacado Un hijueputa Vareto De este tamaño Eso no era un vareto Eso era el pipí De Julián Y me lo dan Como si fuera Como si fuera Claro Lo más sagrado Que me podían dar Esos muchachos En ese momento Un tributo Y lo que yo Dice No padre Yo no fumo Y yo no Se si fuma Y yo le lo regalé A Julián La gente asume Que yo fumo mucho Pero tengo que confesarlos He fumado Algunas Tres veces En mi vida La primera vez Fumé En Las Vegas Fuimos a Las Vegas Y esa maricada Que le da uno Que son Las Vegas Y aquí pues Nos enlaquecemos Y vamos a hacer Eso si me decepcionó De Las Vegas Nosotros fuimos a Las Vegas Gracias a Dios Nunca pensamos Estar en esos lugares Nos llegaron a un show Y nosotros decíamos Ay pa La ciudad del pecado Pa ¿Qué pasó ayer? Pa ¿Qué pasó ayer? Si uno pudo hablar De nosotros ¿Cómo es anloquecenos? Pa Llegamos a Las Vegas Pa Que huevas Pa Allá no hay nada En un casino Perdiendo dólares No hay nada Juli no hay nada Sin plata Sin plata No hay nada En ningún lado Fuimos a un lugar Como un night club Parce Un club donde venden night Marica las mujeres Bailaban con ropa Huevo Si huevo Con ruana Y bailando Yo no entré La cague No No siga Usted entró Eso es Recuerda que yo me quedé afuera Y yo dije No Yo lo espero acá No Karen Yo no estaba con Valentina Pero gracias a Dios Karen Fue un viaje teatral Todo eso es teatral Llegamos nosotros Hace night club Y yo bueno Y yo les preguntaba En mi spanglish Yo ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú culiar? No 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 culiar Le pregunté por allá Diez hueón ¿Tú culiar? No Cuando voy Le pregunto al macangán Que había en la puerta Yo cucho Aquí ninguna culea Es que sí Las meseras Parce no No se conseguía nada O sea Yo dije Es que es la ciudad del pecado Hay una torre Ciudad del pecado Medellín Hay una torre allá En Las Vegas Que se llama La estratosfera Que incluso arriba Tiene una atracción mecánica Que es como Una montañita rusa Que te saca del edificio Por ejemplo Este es el borde del edificio Y te saca así Y ves la ciudad Muy allá Pues se llama la estratosfera Imagínense Subimos allá Y entonces un amigo Que no va a decir el nombre Ah fumen hueón Sana sea el pecado hueón Evangelizando Se van a morir Sin vivir experiencias Hueón Sin vivir experiencias Se van a morir hueón Vea yo fumo Yo voy muy bien hueón Venga pues Esto está Se le va a quedar Hable por aquí papi Es que usted no dejó El video del culo Eh padre Cualquier cosa se me ha dicho Entonces yo listo Fumemos a mi hijo Ya que Fumemos Pero en plumita En plumita Ah se conoció Al parcero mío también No Ah Era un parcero teatra En Bapo Entonces sí Estábamos en la transferencia Habíamos comprado boletos Para ver al imitador De Michael Jackson Que es el mejor imitador De Michael Jackson Comía niños y todo Muy bueno Este hijo de puta Está muy sangriento Nos vas a hacer cerrar Marica Esto es mentira pues Ahora resulta que Porque YouTube censura eso Ya es mentira Yo tengo la imitación De Michael Jackson Y entonces estábamos Allá arriba Habíamos comprado boletos Para ver al mejor imitador Del mundo De Michael Jackson Que se presentaba En el teatro Y estábamos En la terraza Del edificio Los ploncitos Normal yo No me hizo nada Ok vamos para abajo Y cogemos el ascensor Y eso es de esos ascensores Que baja 100 pisos Muy rápido Muy rápido Claro el efecto De tener el humo En la cabeza Y esa velocidad A la que bajaban En el ascensor Y yo estaba así Como normal Como parcer Pero a mí no me hizo Va de Stephen Hawking Yo quedé Siento cosas Juanpa ayuda Ah era Juanpa Era Juanpa El parcero teatral Se llamaba Juanpa Y dice Dios me castigo Me de un espacio No es serio No es que el niño Vente a un masaje Te sientes mejor Al niño Jesús No le gusta eso Dios me castigo Bueno como le venía diciendo Ahora si me gano El concurso De Sábados Felices Gracias 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 Entonces claro Se me subió Esa mierda Me dio dolor de cabeza Y yo Pero me dio la analítica Era la primera vez Que yo tini Y yo me dio la analítica Y yo Hey que tal señores Yo analizaba todo Yo Después de media hora Yo así todo analítico Y yo Ese no es Michael Jackson Yo veía todo de colores Es que no es Michael Jackson Porque tiene nariz Este es Voldemort Y entonces yo veía Que tocaban y tocaban Me dio la analítica Esa fue la primera experiencia Analítica Y yo Nah No me gustó Me pasmó Además que me dio mucho dolor de cabeza Por la embombada Fue muy charro Porque este decía No, no, no fumó más Pero apenas veía Y en ese teatro No se podía fumar Es de Estados Unidos Aquí sí se puede Allá no Entonces marica Se dio un plon Y en allá Llega un mesero Desea tomar algo Y yo Le tiró el humo en la cara Sí Marich Yo no sabía eso A mí el parcero No me había explicado bien Entonces yo dije No, no me gustó No me gustó Y el parcero No, es que siempre La primera experiencia Es mala huevada Pero en la segunda Ya le coge el tiro huevada Está listo Entonces me decían Que la hierba natural Era mucho Pues el viaje Era muy diferente Al vapito Porque de hecho Juli ¿Vos has probado El chimbo? Porque es el día ¿Has fumado Alguna de las has probado? No, no No, el que me dio El agua mondial Como que Juli Juli Juli, este podcast Está basado en la honestidad Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a probar Usted no se ha podido Enviciar a eso No he podido Llevo por ahí En serio Por ahí cuatro años Intentando todos los días Tres veces al día Y no me pega Eso no me envicia Es que yo Siempre me decían No, que es que Eso el va a poner Lo mismo Hace poco Hace poco Estuvimos en México Si ustedes siguen Nuestras redes Saben que estuvimos En México Hace poco Haciendo una gira Por allá Un abrazo Nuestro hermano Medicano Y tuve dos experiencias Con la vuelta La primera Llevaron unas Unas cositas De esas ¿Cuál cosita de esas? De hacer mojigato ¿Cuál cosita de esas? ¿Qué cositas? ¿Qué cositas? Las hamburguesas Que pedimos Usted se está Delatando Solo huevón Después de este capítulo Su papá Se va a dar cuenta Que a usted Le gusta Ese huevón Parce Llegaron Pues los bareticos Tim tam Chimba ¿Para qué les digo mentir? La pasamos buena Parce Nos fumamos eso Y yo estaba en una hora Muy chimba Huevón Marica El sexo anal Se disfruta mucho Ese día fue otra vuelta Parce Llegaron hamburguesas Spicy Picantes Parce Claro Eso le despierta Uno de los sentidos Nosotros Yamos ¡Qué picante Este está! Todo era exagerado Oye Pásame la Coca-Cola Exagerado Vemos los sentidos Así ¿Quién fue? Y todo Yo Así No, no, no Chimba Fue una barra de chimba ¿Para qué lo voy a negar? Listo Al otro día Fuimos a ver un evento De Lucha libre De lucha libre Fuimos a una arena En México En Ciudad de México Una arena De lucha libre Y empezamos a tomar pola Desde muy temprano Porque yo sí Acepto Tengo el vicio De la Polita Me gusta la Polita Y estaba muy prendidito Ya Cuando de la nada Un parcero Teatral No, atención Paréntesis Paréntesis Yo dije Muchachos Mi hermana vive En Ciudad de México Les dije Chao Me voy por donde Mi hermana Estuvimos los tres En el evento De lucha libre Chao Me fui por donde Mi hermana Hacer la visita Comer con ella Estar con mi sobrina Error Nos abandonó Yo soy el que los Como el papá De estos dos Juan Pá De una Aprovecha Y me influye Muchachos A mí Juli Me controla Juan Me descontrola Este Es muy Influenciable Muy Influenciable Sí, yo soy muy Influenciable Y se fue Juli Se fue Y nosotros Beba Titi Polita Polita Lucha libre Que tín Que tán Que gancho Era como un círculo Vicioso Todo era lo mismo Tacos picantes Lucha libre Pola Sexo anal Tacos picantes Parse Prendido Cuando Nos vamos con otro Nos vamos con otro Parcero Y nosotros Salimos de la lucha libre Y yo bueno ¿Qué? ¿Para el hotel o qué? No, parche ¿Cuál que para el hotel? Güey, va No vamos a acostarte Temprano Güey, va No vamos a tomar Alguito Güey, va Listo Ey, ey, parce Un parcero de nosotros Que se llamaba Durazno Durazno Marín Durazno Marín Durazno Durazno Onda hay por aquí Un parchecito Donde podemos tomar algo No, yo conozco Uno parce Estaba pico Vimos sax Llegamos allá Era un lugar Donde había un grupo Tocando salsa Y había muchas chicas Sentadas en mesas Solas Yo le dije Durazno Marín Le dije Ey, Durazno Marín Que nos traiste A un lugar De esos Por Dios Amor No, no Sacame aquí Huevo Sacame aquí Huevo No, papi Esto no es un Fufureo A esas chicas Que están ahí Les pagan Por bailar Oh, y no solo Por bailar Les pagan Para bailar Y conversar O sea, son Damas de compañía Pero real Solo es de compañía Tú les pagas Por bailar y por hablar y nosotros queríamos dinamizar la economía de México entonces sentamos a dos damas para hablar ¿qué? es con otro parcero teatral la sentamos ahí y empezamos a hablar bacano copita va copita va copita va copita viene cuando un momento a otro la cibeputa es que calladas y cobraban 25 dólares por hablar y yo hable pues mamitas que están calladas con la plata no es mentira no es mentira no es mentira no es mentira parcero estamos ahí tomando cervecita escuchando salsa normal y entonces cuando 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 dice el parcero teatral uy parcero se llaman a traer unos unos apanados apanados huevón apanados hágamele huevón a favor cogen y apanan el bareto con un polen huevón el porro queda como un mofle esa chimbada eso ya es nivel super pro huevón pero decía el parcero teatral que era lo mejor que había en ciudad de México cinco apanaditos así chiquiticos como 500 mil pesos hágamele hijo y destapa y destapa ese man no parcero esto es lo más chimpa de los chimpa huevón ese man es un loquito huevón eso no es con chica en Colombia huevón esto todo pasó mientras usted estaba en la cara de su hermana yo comiendo con mi familia mi sobrino parcero y destapa en eso claro como la noche anterior yo había pasado una experiencia tan agradable yo dije listo entonces pojo allá lo coge usted la policía en la calle fumando y se va de canazo papi en México diciendo colombiano ay pa y entonces este man no salgamos con cuidado este man teatral este man teatral no salgamos salgamos con cuidado entonces le digo yo a Durazno Marín le digo yo escucho yo salgo primero que se esté cuidando las cositas en la mesa tiki allá afuera y yo vuelvo y sale usted listo salgo yo con el parcero teatral justo pasa la patrulla de policía y nosotros natural pasó la patrulla el parcero está pues la panao llego yo dos ploncitos dice el parcero que es un gran guía dice parcer los que saben recomiendan tres huevos parcer tiene que ser impar huevo par impar huevo para que si el uno subió mucho y yo de todas maneras dentro de mi madurez y mis pies en la tierra yo dije no no dos parcero porque yo no le pego mucho pues no huevo yo dos listo alcancé a pasar la calle y a entrar al bar entré al bar me senté en la mesa donde estaba Durazno Marín yo parcero vaya se para Durazno y se va por el parcero pongo las manos en la mesa hue puta se me hundieron las manos en la mesa así y yo hue puta siento que el diablo me va cogiendo a mí en verdad claro yo dije me trabé hue puta y esto no fue lo que sentí anoche esto no fue lo que yo sentí anoche lo que yo sentí anoche era delicioso no parcero una cosa brutal que no se la deseo a nadie la música se tornó como y las luces rojas del sitio yo empecé a mirar así parcero y yo veía que me observaba parcero mal mal y empiezo a sudar frío pero mal muchachos se los juro me sentí muy mal puta y el cuerpo y empiezo yo en un control mental y digo listo estoy solo en una mesa estoy a punto de perder el conocimiento porque me estoy sintiendo muy mal lo que no te vas a desmayar marica estás aquí acabaste de fumar estás mal aguanta hasta que lleguen ellos que ya ellos se hacen cargo estás mal lo que estás mal fumaste y yo todo el tiempo me repetía a mí mismo como para no perder la conciencia y yo estás acá fumaste y yo puta me iba me iba y yo lo que aguanta ya vienen ya vienen marica una pelea conmigo mismo una cosa absurda fea cuando siento que me ponen la mano acá durazno marini y la guama yo papi como van y se sientan uy pasa que viaje huevón es una chimba huevón decía el de la derecha el parcero teatral durazno marini decía uy nada está fuerte huevón está fuerte y el parcero teatral que también traba con loquillo le dice ese viaje lo pagan en la gira un parce y cuando yo escuché que los parceros decían que estaba muy fuerte me llevó el hijo de puta porque si yo soy el novato marica esto marica están diciendo que está fuerte y le digo yo al parcero teatral y yo al parcero teatral le digo yo Juanpa también esto cayó esto cayó el parcero yo marica estoy muy mal huevón en serio huevón que loca huevón yo marica estoy muy mal marica en serio estoy muy mal me siento muy mal huevón ayúdeme huevón sáqueme de aquí me siento muy mal huevón sí sí ese marica está mal huevón no no relájese huevón tomé agüita huevón tomé agüita y yo a tomar agua huevón parce yo muy mal yo parecía Esperanza Gómez huevón yo Juan estoy muy mal en serio se lo juro no no relájese parce vengamos para para que tome aire y me paran huevón me cuelgo yo así de mi parcero teatral que más altico que yo tiene la estatura más o menos de Juan alcanceado a dar dos pasos dos pasos di yo parecía a Bambi cuando nació di el segundo papi me fui me desmayé muy duro momento que pasó cuando me desmayé pregúntele al parcero él le contó parce el parcero teatral sacó fuerzas de donde no pudo porque ese marica es muy fuerte muy bella persona muy buena influente sacó fuerzas de donde no estuvo y lo agarró porque aquí había como una barra de metal que separaba la barra de la entrada este marica casi se da contra esa barra y yo huevón se queda Colombia sin humor y el parcero teatral lo cogió y ese marica desmayado eso es real 100% se los juro aquí en esta cabecita negro total y los parceros del ay las damas de compañía y si no acompañaban listo que le bailen a uno nada marico y no ya había pagado eso y llegaron los meseros con alcohol un pañuelo yo estoy en un fondo negro feo muy duro vuelvo con el olor que me ponen de alcohol así yo no abro los ojos vuelvo a mi conciencia y empiezo a escuchar voces no no ya está volviendo ya está volviendo ya está volviendo y el parcero te dice otro huevón otro lo para le dije que tres huevón le dije que tres huevón y empiezo yo y el parcero y este era y Juan detrás me levantan y me sacan porque no habíamos salido del bar todavía estábamos como en una salita que había ahí y me sacan del todo del bar una banqueta afuera me sientan a mi lado está Durazno Marín dándome la moral más linda lo amo ese es un buen amigo parce Durazno Marín todo el tiempo era hágale papi relaxe huevón tuvo un mal viaje eso nos ha pasado a todos parce estás aquí yo que soy diseñador gráfico alcohólico que trabajan en Netflix yo que vi un día de México que tengo el pelo amarillo está bien huevón comete este chocolate huevón comete este chocolate eso te va a relajar huevón chocolate de marihuana parce y yo medio abrí los ojos y yo escuchaba todo y quería decirles como parce estoy muy mal ayúdenme lléguenme al hospital pues no podía hablar estaba muy mal estaba muy mal lo que a él le salía era hay un momento porque yo no sé cómo de dónde él está acá conmigo llega el parcero teatral y qué qué hacemos huevón qué hacemos lo llamamos al hospital nos vamos para el hotel qué hacemos huevón le damos lo inyectamos qué hacemos y yo de donde puedo saco palabra y le digo así le di y le digo duranos soy mi mamá soy mi mamá ya hay manosita ya hay manos hospital yo me sentía me estaba muriendo se los juro se los juro me estaba muriendo le digo lléguenme al hospital y vuelvo y me voy totalmente desmayado o sea volvía un ratico y se desmayaba otra vez y ahí yo me di cuenta que él no era adicto a la marihuana sino al sexo te voy a explicar por qué por qué pero por le digo ¿para qué te está pasando? no es posible pero por qué ¿qué pasó en mí? he estado inconsciente ¿cómo es posible que un tipo desgonzado un tipo desmayado y con el pipí parado eso es real si me puta era desmayado y le dije pipí para arriba ¿cómo lo habrán llegado a tenerte parado que la cabeza ya la tenía el pipí y yo me fui me fui volví me están arrastrando par de yo soy yo amo los Jordan 1 yo me acuerdo que en ese estado me sentía muy mal me llevaban arrastrado para un carro y yo era tratando de levantar los Jordan para no rasparlos mi preocupación y yo que no me raspen que no me raspen me sube me tiran a ese taxi como pueden y yo tratando de volver entonces con cada pedacito de regreso yo era como necesito estabilizarme marica mi capacidad mental me tiene que hacer volver y me iba y volví me voy en el carro cuando reacciono reacciono con sonidos de sirena de ambulancia estoy en una sala de urgencias y vuelvo y volví ya con más ánimo con un poquito más ya podía expresarme yo volví volví le dije a Durazno Marín yo volví huevón volví volví estoy estoy y él que chimba huevón volviste que chimba venía el parcero teatral con una sillita de ruedas los dos andaban en una traba también sino que ellos eran más poderosos estoy en silla de ruedas y es que haciendo el endo picándola y una señora por ahí devolvémela parcero y que como me pierdo eso eso fue muy charro cuando yo en la casa de la hermana cuando el parcero teatral volvió con la silla el parcero estaba despierto yo ya había vuelto yo estoy estoy huevón estoy estoy y el parcero teatral tocó y ya le había bajado con razón la sangre del cerebro se le había ido para allá entonces me dicen nos vamos ok yo parcero me siento muy mal huevón pero ya volví y otra vez me iba a ir y yo no me puedo ir no me puedo ir no me puedo ir ¿qué le pasó? preguntan las enfermeras y el parcero teatral no sabía qué decir o sea el parcero teatral pensaba así nosotros colombianos en México en México yo no soy ni capaz de decir eso ¿qué le decía el parcero a la enfermera? y no lo que pasa es que lo que pasa es que el parcero por primera vez hoy continuó escuchar que paciencia azulino desde que yo y de dónde son colombianos y la enfermera es que estaba en una actitud hermosa hasta ahí fue habló con la jefe volvió y dijo lo atendemos si no está en estado de embriaguez de cualquier sustancia si no se me va para la gran puta mierda y yo ay cucho nosotros qué hacemos y ahí sigue el parcero teatral llamó a Julián antes de eso me contaba Durazno Marín llamemos a Julián no, no, no regañan le daba miedo llamar a Juli voy a buscar la foto hasta que ya la situación se volvió se nos salió de las manos y ahí sí Durazno y el parcero teatral nos llamamos a Julián llamamos a Julián yo acostado ya en la casa de mi hermana suena el teléfono Juan Pablo y yo paso ¿cómo? digo el tocayo el tocayo teatrín teatrín me estoy llamando teatrín aló Juli para resumirle estamos en el hospital con Loki con ¿de qué? búscala búscala estamos en el hospital con Loki Loki está muy mal ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ese weón insistía insistía que quería y yo le dije un poquito Loki poquito que eso está panado y él se puso ahí a probar eso y ahí está y yo ¿pero cómo está? no weón está inconsciente literal está desmayado ¿qué? ¿en dónde están? Hospital Central Ciudad de México cualquier cosa me olvido el nombre ya voy para allá tan tiro el teléfono la casa de mi hermana hay una reja y me tocaba despertarla para abrirla la pieza hermanita ¿qué pasó? y mi hermanita ama a Loki entonces había ido al show el día anterior entonces ay no Loki gran ser humano qué espectáculo tan importante y venimos con ese show en octubre a Medellín para que no lo pierdan lo que pasa o septiembre septiembre perdón pero su hermana vea esto se va a decepcionar marica no llegó yo y qué qué pasó y yo no Loki está en el hospital se descompensó y ella ¿qué? ella claro el esposo de mi hermana es médico haciendo reír al mundo pobrecito ¿qué? claro es que el ritmo de ustedes que viaje no sé qué y yo y el esposo de mi hermana dice que debe estar deshidratado denle mucha agua siga 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 le digo yo sí no me voy ya para el hospital listo me avisas cualquier cosa salgo yo corriendo para el hospital ay qué pena güey ahí donde lo ven tenía el pipí parado eso la subimos en post la subimos en post si quieren ver la segunda parte de esta historia de los vicios la van a ver en otro capítulo nosotros somos perros criollos y esta es la gente más hermosa que nos ha acompañado a todos los perros perros criollos hasta aquí llega este capítulo ya verán el resto de la historia de otro muchas gracias ahí murió ese capítulo ahora sí que se tenga que ir váyase pero se va a perder una coita que vamos a repartir ahorita ¿qué hacemos mientras tanto? estamos fuera del aire estamos fuera del aire no les quería revelar esto pero el amigo teatral era Juan venga venga venese no seas tan hijo de puta que está mi papá ¿dónde está don Jairo? ¿dónde está don Jairo? yo por qué no trae a mi papá teatral que no trae a mi papá a mi papá ¡Gracias!